El ritmo de la colita No, como se dice, humilde Suave, con que no se rompen las teclas ¿Cómo se llama esta canción que estás tocando? Es solo una improvisación Ah, qué lindo toca, tengo que firmar los dedos cuando toca Tomás, he visto a un niño tocar también Eso me encanta Sí, a mí también ¿Qué era? Chopin Ah, es eso que tenés ahí Este no es de la biblioteca, suave, suave, no, no, no Así Suave Suavecito, suavecito con las teclas Qué dominio total ¿Te gusta tocar el piano? Sí ¿Crees que consigamos un piano para que vos toques? ¿Eh? ¿Claro? ¿Querés que consigamos? ¡Bravo! ¡Aplausos, mami! Y yo también ¡Dale, Katia! Te pusiste contenta cuando aplaudimos Aplausos